La secuencia que les presentamos a continuación la denominamos el ejército y el pueblo unidos por un Perú mejor. Y se trata de nuestro ejército solidario que ya se viene preparando, acondicionando para luchar contra los fenómenos naturales. Es por ello que el comandante general del ejército, David Ojeda Parra, visitó las unidades del norte de Tumbes, Tezullana y Lambayeque para entregar in situ maquinaria y equipo para que ya de una vez por todas se pongan a trabajar con estas medidas preventivas para los fenómenos naturales que se anuncian que vienen dentro de dos meses. Veamos este informe que les hemos preparado. ¡Para elisa, mi general! ¡Para elisa, la ceremonia! Remuevo mi confianza. Así como estoy convencido del compromiso que cada uno de los soldados, hombres y mujeres, uniformes y oxígeno, civiles y militares, de nuestro glorioso ejército de Perú, y en especial de la Primera Brigada de Infantería, sabrán cumplir con la misión que se les encomiende, llegado el momento, y lo harán con honor, disciplina y lealtad, hasta quemar el último cartucho. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Cuenta conmigo, Perú, cuenta conmigo, que donde quiera que esté, yo te bendigo. El ejército fue gestionado logrando su financiamiento y adquisición para incrementar las capacidades operativas de esta gran unidad militar y permitiendo que cuando sea solicitada su intervención para auxiliar a nuestros conciudadanos afectados por las intensas presidencias pluriales debidas al fenómeno del niño, su accionar sea oportuno y en la altura de su expectativa. Y es necesario por ti vivir unidos, cuenta conmigo Perú, porque en tu tierra, vibra una raza inmortal que se ha dormido Soñando acaso Perú, que al verte unido, despertaría no ir, cuenta conmigo ¡Escota! ¡Sobre el ombro! ¡Orba! ¡Sobre el ombro! ¡Arbes! Patria grande y hermosa ¡Escala con el sol de una nueva mañana! ¡Y ante Dios, San Martín, Santa Rosa! ¡Y será su bandera peruana! Te daré, mi vivir se hace falta, yo seré mi copielito amigo, es la voz de tu pueblo que canta. Mi Perú cuenta siempre conmigo, mi Perú cuenta siempre conmigo, mi Perú cuenta siempre conmigo. Mi Perú cuenta siempre conmigo, mi Perú cuenta siempre conmigo, mi Perú cuenta siempre conmigo. Es así que esta parte del proceso continúa con la entrega al eslabón unidad para que con ese mismo compromiso que vienen desarrollando sus actividades militares puedan también efectuar las actividades de la preparación correspondientes dentro del marco de la gestión de riesgo desastre que nos corresponde por ley. Pudiendo participar en la prevención a través de los gobiernos locales con las autoridades aquí presentes para mitigar los efectos que pudiese causar la corriente del niño contero año 2023-2024. Pudiendo participar en la prevención a través de los gobiernos locales con los gobiernos locales con los gobiernos locales con los gobiernos locales con los gobiernos locales. Pudiendo participar en la prevención a través de la 들어 Y ante Dios, San Martín, Santa Rosa, y será su bandera peruana, te daré, vivir si hace falta, yo seré, hijo fiel y tu amigo, es la voz de tu pueblo que canta. Mi Perú, cuenta siempre conmigo. Mi Perú, cuenta siempre conmigo. Mi Perú, cuenta siempre conmigo Mi Perú, cuenta siempre conmigo Cuenta conmigo Perú Cuenta conmigo El Ejército del Perú, a través del Comando Logístico del Ejército y el Servicio de Ingeniería del Ejército, inició la ejecución del proyecto Recuperación de las Capacidades Operativas de la Séptima Brigada de Infantería en la Guarnición de Lambayeque, Primera Etapa Con un presupuesto cercano a los 19 millones de soles en un plazo de 180 días calendarios las edificaciones incluyen las áreas de comando, sanidad, alojamiento para el personal militar subunidades de servicios para tropa, para vehículos y equipos pesados mantenimiento y recuperación, entrenamiento, abastecimiento de agua eliminación de aguas residuales, energía eléctrica, eliminación de desperdicios en la primera etapa se construirán el módulo de ingreso, estacionamiento y estado mayor de forma piramidal y en tres niveles en el primer nivel para oficinas ejecutivas en el segundo, oficinas operativas y en el tercero, oficinas de la comandancia general este bloque conecta servicios de talleres, restaurant y gimnasio, casino otras áreas son vestidores, zona deportiva, cancha deportiva, frontón y cerco perimétrico se contará con una subestación eléctrica, grupo electrógeno, instalaciones sanitarias, eléctricas y mecánicas de comunicaciones, voz y data, pistas y veredas